Bien, el boludo de la semana es boluda, con todo respeto. Gabriela Cerruti, la portavosa del gobierno. Ahí la tenés. El dólar llegó a 200 mangos el blue, 2.15 contado con el niqui. Y para llevar tranquilidad a los mercados, Cerruti dijo esto. El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue. Es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica y que no refleja exactamente la situación económica que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Bien, ¿cómo lo extraño a Biondi? ¿Te acordás de Biondi, el ex vocero de Alberto? Ese que Cristina decía que no se le conocía la voz. Realmente, volvé Biondi. Más que portavosa, Cerruti es una panelista del gobierno. O sea, es raro. Ella opina desde el dólar hasta la elección de Messi. Cerruti, ¿dónde vivís? ¿No vas al supermercado? ¿Vos suponés que podés convencer a la gente cuando decís la situación económica está de puta madre? Gaby, Gaby, sos una boluda.